Cuéntame al oído Disfrazadas, esperando solo un niño Cuéntame, cuéntame El cielo a costeiro Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo El cielo a costeiro Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo Cuéntame al oído ¿A qué sabe ese momento? ¿Dónde quedan hoy los días En que aquello era un sueño? Cuéntame al oído ¿Dónde duermen hoy tus miedos? ¿Dónde quedan esas grisias Que guardabas en el tiempo? Cuéntame Cuéntame El cielo a costeiro Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo El cielo a costeiro Detuvo el tiempo en el beso El cielo a costeiro Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el beso Cuéntame el tiempo El cielo a costeiro Detuvo el tiempo en el beso Detuvo el tiempo en el beso El cielo a costeiro Cuéntame al oído El cielo a costeiro El cielo a costeiro El cielo a costeiro